chicos y chicas bienvenidos al segundo tutorial de esta serie de seis en los que estamos conociendo las diferentes herramientas que nos ofrece el software de edición adobe audición en su versión cc 2017 aprovechamos para enviar un saludo a nuestra instructora enid pacheco de la ficha 10 95 108 tecnólogos en producción de multimedia de atalayas de confecciones y maderas en este segundo tutorial vamos a conocer los diferentes efectos que adobe edition pone a nuestra disposición para transformar nuestras voces vámonos a conocer los ecos para eso nos venimos a efecto y en efecto vamos a buscar retardo y eco retardo analógico y escuchemos cómo transforma nuestra voz este efecto cuartos en a short film festival un evento que premia el talento de los grandes impresionante cierto además de este que está personalizar adobe audición nos ofrece una gran cantidad de ya predeterminados dentro de los que se encuentran este voz robótica que es excelente y simula el sonido de los ordenadores que escuchamos en las películas escuchemos le di aceptar voy a devolver control z me vengo nuevamente a los efectos en retardo y eco retardo analógico y vuelvo a voz robótica con este botón lo pre escucho antes de decidir si lo aplico o no lo aplico cuartos en a short film festival un evento suena muy exagerado para esto agarramos este botón y le bajamos volumen y luego este también le disminuimos y ese va a escuchar similar a la voz de las computadoras que escuchamos en las películas para que se reproduzca en bucle o en círculo oprimimos esta opción y le damos heart cortocena short film festival un evento que premia el talento de los grandes cortocena short film festival un evento que premia el talento de los grandes Con la barra espaciadora lo detengo También nos ofrece en efectos En tiempo y tono Desfasador de tono Escuchemos como cambia la voz Cada vez si le aplicamos este efecto Cuartos en la short film festival Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en la short film festival Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en la short film festival Un evento que premie el talento de los grandes Lo que hace es disminuir el tono En nuestra grabación Pero de pronto ustedes recuerden Hace mucho tiempo Las propagandas de los cigarrillos Y de las bebidas alcohólicas Que escuchábamos un tono de voz acelerado Pues bien, Adobe Audition nos ofrece Esa herramienta en dos formas Acelerar que permite mover la voz más rápida Que el ciclo en el que las ondas Se mueven sea más rápido Cuartos en la short film festival Un evento que premie el talento de los grandes O conversar rápido Cuartos en la short film festival Un evento que premie el talento de los grandes Cuartos en la short film festival Cortado Porque todavía no se ha cargado la memoria RAM Le recordamos que los procesos que Adobe Audition Está ejecutando en pantalla Se hacen desde nuestra memoria RAM Por eso es necesario que tengamos ordenadores Como mínimo con 4 GB de memoria RAM Para que podamos utilizar en tiempo real Cada una de las mejoras que se han incorporado En esta versión Adobe Audition CC 2017 Que para mi gusto es una de las más completas Entre lo que cabe Mis favoritas son la 3.0 Que fue cuando Adobe Audition migró de inglés a español Y puso iconos de acceso directos A las barras de herramientas Para nosotros poder Todo esto que hacemos aquí a través de efectos Se podía hacer a través de iconos En esta versión elimina todo Bueno, después de las versiones CS Elimina todos los iconos Y en estas le añade múltiples opciones Como por ejemplo Trabajar en la memoria RAM en tiempo real Y permitirnos hacer otras opciones Mientras que él trabaja Realizar otros trabajos mientras que él trabaja Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Algo similar a lo que decía Pero no solamente aumentarlo También nos permite Poder cambiar el tono de la voz Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes Ahora saben de dónde salen las voces De las ardillitas y de los enanitos Bien, salen desde ahí Velocidad doble ¿Cómo será la velocidad doble? Escuchemos y dejémonos sorprender Por cada una de estas cosas Que nos ofrece esta versión De Adobe Audition Pueden existir muchos topboards Para editar en el mercado audio Uno trabaja con el que más se ajuste A su necesidad Pero les recomiendo este en lo personal Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie el talento de los grandes Bien, no quiero aplicar ninguno Porque solo les estoy mostrando Todos los efectos que tiene Adobe Audition Además de esto Adobe Audition también nos ofrece La posibilidad De transformar A través de reverberaciones Nuestras piezas de audio O nuestras grabaciones que hayamos realizado Cuarto Cena Short Film Festival Cuarto Cena Short Film Bajo el puente Cuarto Cena Short Film Festival O efectos de vértice Cuarto Cena Short Film Festival Los efectos están puestos Y Adobe Audition nos los ofrece De utilizarlos de acuerdo a la necesidad Que tengamos Es nuestra tarea Seguimos conociendo más herramientas Que tiene Adobe Audition En este panel de efectos Como por ejemplo Modulación Este efecto de coro De bordeador Es excelente Cuando queremos producir voces Para radios y publicidades Un poco movidas Cuarto Cena Short Film Festival Cuarto Cena Short Film Festival Tenemos coro denso Cuarto Cena Short Film Festival Aquí se nos está parando Antes de donde debería Lo que premie el talento de los grandes Damos inicio Voz femenina Voz femenina Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie El talento de los grandes Pero no solamente esa opción Nos ofrece Adobe Audition En modulación También está coro Que nos permite agregarle 10, 5, 1, 3, 2 voces Al predeterminado Le podemos escuchar Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie El talento de los grandes Escuchemos la hora Como sonaría Con 8 voces Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie El talento de los grandes Cuarto Cena Short Tengamos en cuenta Que en la mayor cantidad De voces Mayor va a ser El nivel de saturación De nuestra pieza de audio Por eso debemos Colocarlo De acuerdo A nuestro oído Y al producto final Que deseamos obtener Escuchemos piedras Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie El talento de los grandes Bien, pero resulta Que aparte de esos efectos Adobe Audition También nos ofrece La posibilidad De Imágenes Extraer El canal central Para canciones Pero eso lo veremos En otro tutorial Estamos en Bordeador En Bordeador Escuchen este efecto Que es interesante Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie El talento de los grandes Interesante, ¿no? Se llama Jimmy Y está dentro De las opciones Que nos ofrece Adobe Audition En efecto bordeador El robótica Es muy bueno Cuarto Cena Short Film Festival Un evento que premie El talento de los grandes Cerrar Estos son Algunos de los efectos Que Adobe Audition Nos ofrece Dentro de la edición Destructiva Que podemos trabajar Se llama edición destructiva Porque lo que modifique aquí Se queda aplicado Nuestro track de audio A diferencia De lo que se haga En la multipista Pero será tema De otro tutorial Hasta aquí Este corto video En el que les explique Cuáles son Las opciones De efectos Que maneja Adobe Audition Para mejorar Nuestras grabaciones En este caso Nuestra voz De efectos Música Gracias por ver el video.